Tremendo triunfo de Uruguay contra Brasil, con todo lo que significa para los uruguayos ganarle un partido a Brasil, como local, con toda la pica, con todo lo que le cuesta generalmente a los uruguayos sumar de A3 contra la verde amarela. Ahora, Brasil que está, y ya voy a volver a Uruguay al análisis, porque lo ganó de punta a punta, ganó merecidamente atacando, siendo ofensivo con la marca distintiva de los equipos de Bielsa, que buscan presionar adelante, que buscan ser protagonistas, que muchas veces dan ventaja si los rivales logran romper con la presión en ataque, pero Uruguay estuvo concentrado y prácticamente no sufrió contra una de las selecciones de Brasil más discretas, con menos luces, que he visto casi que les diría en toda mi vida. Brasil que está con problemas internos porque Neymar el otro día se fue insultado luego del 1-1 contra Venezuela. Neymar peleado contra el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol porque cree que Brasil no tiene que ir más a jugar a jugar a ciudades donde tienen la gente en contra. Están viviendo los brasileños un momento muy heavy, hablo de los jugadores, con el público. El público está desencantado con la selección brasileña, no mira los partidos, está odiado con Neymar, odiado con Neymar, no creen en estos futbolistas, creen que estos futbolistas no dan lo mismo con la camiseta de la selección que con la camiseta de sus clubes. Neymar totalmente cuestionado y hoy encima se fue lesionado. Neymar que siente la obligación de responder, que sabe perfectamente que en Brasil, en la gran mayoría de los casos, no es querido y todo eso se termina viendo reflejado dentro de la cancha. Un entrenador que está, como les diría, de manera interina, que está en el inconsciente de la gente y de todos que podría llegar a venir Ancelotti, pero no hay ninguna precisión como para que Ancelotti sea el técnico de Brasil. Bueno, todo eso lo aprovechó el otro día Venezuela y mucho más esta noche el nuevo Uruguay de Bielsa. ¿Por qué digo el nuevo Uruguay de Bielsa? Porque es un Uruguay renovado. Uruguay casi siempre apostó a pelear, luchar, la garra charrúa, te llevo por delante. Este Uruguay de Bielsa tiene su faceta aguerrida, porque no es un equipo que prescinde del correr, del meter, del estar concentrado, pero que además le agrega más vocación ofensiva, más juego colectivo, no tanto... y bueno, de alguna manera el partido lo vamos a ganar. Ya sin las figuras más rutilantes como podían llegar a ser Suárez, Godín, Cavani, ahora aparecen, emergen pibes, gurises como le dicen los uruguayos. Valverde, siendo el capitán del equipo, creo que Valverde debe tener 24 o 25 años, no más, aparecen los Pelistri, aparecen los Ugarte, los Araujo, los Cáceres, y se empieza a consolidar como una de las figuras, hablo de los medianamente nuevos, Darwin Núñez. Repito, mucho más consolidado el delantero del Liverpool, empezando a creerse que puede ser el 9 de Uruguay. Ya sin, por más que debe haber disfrutado, aprendido, copiado de los Suárez, Cavani, etc., ya sin la presión de tener que ser el que entre cuando no estén los más grandes. Ahora él sabe que es su momento. Algunos dirán, pará, no, bueno, pero la presión es más ahora, antes la presión se la llevaban los Suárez, los Cavani, bueno, bueno. Pero también vos tenés una presión de tener que entrar de vez en cuando y rendir los pocos minutos o el tiempo que te dan. Hoy Darwin Núñez sabe que es el centro delantero titular. Por supuesto que todos los futbolistas de Uruguay deben tener conocimiento de que Bielsa puede hoy ganar contra Brasil y el próximo partido cambiar a 6 de 11 jugadores. Porque Bielsa es así, porque Bielsa no tiene lo que muchas veces se dice un equipo de memoria y basta. No, él puede ir cambiando, él se va adaptando, va viendo en base a lo que cree que le puede dar cada futbolista para cada partido y para, por supuesto, cada una de las circunstancias que van viviendo los futbolistas. Yo no soy un fundamentalista de Bielsa, creo que Bielsa tiene aspectos positivos, creo que otros no son tan positivos, que a veces puede parecer hasta un poco necio con ciertas posturas. Sin embargo, vamos a ver un Uruguay distinto al que veíamos. Reitero, un Uruguay que va a intentar ser protagonista en todas las canchas, aún pudiendo perder, aún pudiendo dejar puntos en el camino que otros podrían decir, no, para qué se fue al frente en este momento, el punto servía. Bielsa, qué obvio, no come vidrio, no es el mismo Bielsa de antes. Pero se va a ver una selección con una propuesta diferente. A mí me gusta mucho más esta propuesta que la propuesta de esperamos, buscamos la segunda jugada, una pelota parada. Uruguay va a tener que en algún momento, o iba a tener que en algún momento cambiar ese paradigma. Iba a tener que apretar F5 y renovarse. Y la renovación está llegando. Luego de un Mundial muy pobre de Uruguay, muy pobre de Uruguay, en Catar, donde podría decirles que la figura más destacada fue Betancur, que se vio muy pobre a Valverde, que se los vio muy deslucidos a los más grandes. Más grandes que en un momento ya está, ya no pueden jugar más quizás al nivel de la selección. Y que debe pensar un entrenador en... Y bueno, este es un proceso de cuatro años, yo tengo que empezar a definir desde ahora los que me van a jugar en el Mundial o la Copa América. Y Bielsa apostó por jugadores nuevos, muchos ya jugando, como dije. Darwin Núñez tiene 23, 24 años, pero ya juega en el Liverpool. Valverde juega en el Real Madrid, ya es el capitán y tiene más o menos la misma edad. Se apoya, por supuesto, en un arquero como Rochette, que ataja en el Inter. Rochette, Rochette, díganle como... Yo le digo Rochette, ustedes díganle como tengan ganas. Que juega en el Inter de Porto Alegre. Otro tipo que, podría decirles, se terminó consolidando de grande. Rochette hoy aparece como una de las figuras en lo que refiere a arqueros del continente, pero hasta hace poco tiempo no era tan considerado o estaba tan dentro de los puestos de élite. Hoy Rochette se ha convertido en uno de los mejores arqueros que tiene Sudamérica. Y Uruguay sabe que tiene en su arquero una figura que da tranquilidad. Y después, y lo quise dejar para el final, porque hablo de él todos los fines de semana, de la cruz. El todoterreno. El que ya no es solamente un acompañante de... El que ahora discute, el que ahora se pelea, el que ahora se siente líder dentro de la cancha. El que ya jugó Mundiales. El que ya jugó muchas Copas Libertadores. Y el que, hoy por hoy, debe ser seguramente un puesto clave para Marcelo Bielsa. Porque este es un jugador muy del estilo de Bielsa. Del estilo sacrificio, defensa, ataque, buena técnica. Este es un jugador ideal para Bielsa. Y hoy ya de la cruz no es el que acompañaba. Hoy de la cruz entiende, porque también le pasa en River, que se tiene que hacer cargo. Y se hace cargo. Hoy vimos un de la cruz muy parecido y hasta mejorado, me animo a decir, porque la competencia amerita que lo resalte. Un de la cruz hasta incluso superior al de River. Muchas veces lo he dicho y lo repito, para mí de la cruz es el mejor mediocampista del fútbol argentino. Si los uruguayos no ven tanto los partidos del fútbol argentino, aunque sé que sí lo ven, sabrán que, no estoy exagerando, sabrán que ese futbolista que arrancó mirado de reojo con Marcelo Gallardo, que lo bancó, lo bancó, lo bancó, y lo perfeccionó. De la cruz era un media punta, era un jugador que se frustraba, un futbolista que no te lo imaginabas ni de casualidad, por ejemplo, jugando de mediocampista central, como lo ha hecho y lo hace muchas veces en River. Un futbolista que pisa el área, que hace goles de derecha, de izquierda, de cabeza. Un futbolista que huele el gol, huele. Porque otro futbolista no la da por, o mejor dicho, otro futbolista la da por perdida, la jugada de Darwin Núñez. Darwin Núñez saca, por supuesto, saca agua de la piedra, lucha, corre, se tira a Barredi y tira el pase atrás. Pero hay que también reconocer al que confía en el compañero y en el que a pesar de estar ganando 1 a 0, sigue pensando en llegar, pisar el área y terminar convirtiendo. Lo ganó muy bien Uruguay, Brasil muy chiquitito. Una dosis pequeñita de Brasil. Muy pequeñita. Pero hay que ganarle, ¿eh? A este Brasil apático, a este Brasil que, que sí, por supuesto que tiene grandes jugadores, Gabriel Jesús, Vinicius, el propio Neymar, Casemiro. Pero está desdibujado, está amargo, está deslucido. Está recontra ganable Brasil. Pero hay rivales que son recontra ganables, pero que lo tenés que ganar, ¿eh? Y te tenés que imponer. Porque que yo diga Brasilito en la portada no significa que desmerezca el laburo que hizo Uruguay y lo merecido que es el triunfo que se lleva el equipo de Bielsa, que se lleva o que se queda el equipo de Bielsa. Vos mirás la tabla de posiciones y Uruguay ya aparece, más allá de que es una eliminatoria diferente. Voy a agarrar igual la tabla de posiciones por la duda, porque no quiero decir pavadas y porque ya tengo mucha información en la cabeza. Pero vos mirás la tabla de posiciones de una eliminatoria que clasifican 6 y medio y Uruguay aparece segundo. ¿Muchas veces apareció segundo Uruguay en cuatro fechas? No sé si muchas veces apareció, ¿eh? Hoy Uruguay está todos con cuatro partidos jugados, más allá de que falta el partido en realidad de Argentina y de Perú, pero Perú tiene un punto, no podría alcanzarlo de ninguna forma. Aparece con siete unidades y segundo. Repito, lo más probable es que Uruguay clasifique al Mundial y que no necesite incluso, como le ha pasado a veces, del repechaje, pero a Uruguay no le sobra. No es que vos decís, no, Uruguay está sobrado, viene años de trabajo. No, 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 está en un proceso de recambio y hoy le ganó a Brasil y está en el puesto 2 de la tabla de posiciones. Tabla de posiciones que mayormente, salvo algún imponderable, va a tener Argentina-Brasil entre los dos primeros y Uruguay debe, debe proponerse ser tercero o cuarto y clasificar bien a la próxima Copa del Mundo, eliminatoria que recién arranca, pero que pareciera que va a tener un gusto distinto para los uruguayos en esta nueva era de Marcelo Bielsa como entrenador. Les mando un abrazo grande a todos los uruguayos que miran mis videos. Es el segundo país que más miran todo lo que hago. La pasamos bárbaro cuando fuimos con Duca y estuvimos haciendo dos presentaciones en el teatro. Les agradezco a los uruguayos, a los de Peñarola, a los de Nacional, a los de Danubio, a los de Racing que también nos miran, a los de Cerro, a los de todos que nos miran y mucho, a los de Defensor Sporting, a todos, a todos porque recibo muchísimo cariño a diario de la gente de Uruguay y vamos a estar mayormente reaccionando con lo que suceda con la celeste. Beso grande para todos y nos encontramos en cualquier momento. En un ratito vamos con la reacción de Perú y Argentina.